¿Con quién viste a chepar? ¿Con quién viste a chepar? Con Piri, Piri El Piri, Piri, Piri ¿A dónde fueron a chepar? Ahí a uno que viene Uno que viene que está ahí más a la puerta ¿Dónde vienen mariscos? Sí, ahí, ahí ¿Con quién fueron? Con Piri ¿Con Pedro? Sí, con el Piri ¿Y quién más? Con él ¿Y quién más? Solo, con él ¿Los dos putos solos? Sí Hijo de la... ¿Por qué cheparon tanto, pues? Según ¿Por qué? ¿Se acabó un gato? ¿Se acabó un gato? ¿Uún gato nos cheparon? Sí, güey Sí, güey ¡Vamos, vámonos! Ya estaba allá, chico Sí, ya estaba allá Yo estaba, pero ya ¿No te aspego tú, ¿ok? No, ya no ¿No te aspego tú? No, yo son de cuatro ¿Cuántos de amable? Sí, yo se fue de cuatro Esos son cinco pendejos cuatro, son tres pero con la pierna ¿que chupaste? ya la voy 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 nos acabamos ¡gatón! como voy si mía como voy si mía como voy si mía tú puedes caminar no puedes caminar ¿que estáis ahí? ya no puedes caminar ya estas gane ya estáis ahí no puedes caminar ya, ya no puedo caminar ¿cuá estáis ahí? si no te corre no te dejo ahí ya periquí siente otro te llevo a correr entonces va a atropellar por ahí se encuentra todo pedo wey no me hace nada no me hace nada que parecerás de hule pendejo no me hace nada wey 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 que chamba dónde el piri piri ah fue con el piri piri con el piri con el chupado también siiii fue Pedro tu y el piri si yo con el amigo y te puso la pistola para que chuparas te puso la pistola para que chuparas pero esta pues esme yo lo piri chupo de maris y si chupas de la pistola le chupas a la pistola tranquilo wey, tu estas bien pedo que donde estas cayendo wey eso que tiene que ver ya pues pete voy a comprar ya te llevo pete